Desnúdate mujer Yo no sé por qué Me engañas Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe Desde el principio Pero no sabía Que no serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó La noche ya terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnúdate Y ya te fue Pero Pero que rico Mami Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita Tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que ella te mira Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Te busqué Te busqué Y te encontré Desnúdate mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes Temblando Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes Temblando Te busqué Ay 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 Ay